Paso a paso creamos esperanza En la vida, en el deporte, en la alegría, el ánimo y sobre todo las ganas de vivir Son las que te hacen sentir viva Corre y camina Respira y disfruta Con nuestra actitud y nuestra ayuda ¡La victoria será el mundo! Únete a la tercera carrera contra el cáncer Y corre por la primera unidad médica móvil para el norte del Cauca La cita es el domingo 16 de octubre A partir de las 8 de la mañana, lugar de encuentro, Parque Principal Santander de Quilichao